Noticias, Noticias de Florencia. Un saludo especial para todos los dignatarios de la Junta de Acción Comunal del municipio de Florencia. Dando cumplimiento a las directrices del señor alcalde Luis Antonio Ruiz Iser y la Secretaría de Gobierno Municipal, Carol Tatiana Arboleda, queremos invitar a todos los actuales directivos de la Junta de Acción Comunal y a aquellas personas que quieren participar de las nuevas elecciones a desarrollarse en el próximo 28 de noviembre a una asesoría este sábado 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Departamento de Policía Caquetá. Es muy importante asistir a esta asesoría teniendo en cuenta que les vamos a regalar el modelo de actas para la elección del Tribunal de Garantías, el modelo de acta del día de la elección y las planchas como se deben de presentar las diferentes candidaturas a elegir el próximo 28 de noviembre. Recuerde que la acción comunal la conformamos todos de una comunidad para el desarrollo, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese sector. Así que es muy importante que los ciudadanos participemos activamente de esta elección a desarrollarse en el municipio de Florencia y que aprovechemos al máximo la asesoría que vamos a brindar este sábado. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia 2020-2023.